Eh, no, es la Real Academia Española, es la Real Academia Española, la gente que hace los diccionarios. ¿Cómo te pones, hijo, de verdad? A lo mejor Ana Rosa se ha confundido y quería decir primicia en vez de exclusiva, porque sí que lo ha dicho antes la Campoy. Sí, bueno, pero es igual, es que tampoco, lo de Ana Rosa no era ni exclusiva ni primicia, exclusiva no era porque Fonsi y Ariadne Artí les han mandado un comunicado a todos los medios, y primicia es igual, no era nada. No, ya está, ya, se acabó, déjame, vale, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Me voy a hacer actas notariales. Venga, porque ayer se estrenó en Barcelona un nuevo musical, y para cubrirlo mandamos a Pilar, que desde que perdió el oído, para cantar solo lo usa para colgarse pendientes, pero le quedan buenísimos. Un aplauso muy fuerte para Pilar Rubio. Hola, Pili, ¿qué tal ayer? ¿Cazaste algún talento? Pues la verdad es que no, estuve cantando con Jongueras y el pobre no es que no tenga oído, es que te destroza el tuyo con la voz que tiene, ¿eh? ¡Madre mía! Oye, ¿y qué vamos a hacer con nuestro musical? Es que Pilar y yo estamos componiendo un musical, ¿sabes, Ángel? Es muy moderno. Cojonudo, si cantáis las dos seguro que es el último grito, eso sí. Pues sí, pues sí. Además es como el musical de Mecano, pero con Camela, y la historia es mía. Ah, muy bien. Bueno, nuestra, es de las dos, lo estamos escribiendo a cinco manos. Será cuatro manos, Pilar, dos, cuatro manos. Eh, no, 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 a cinco manos nosotras nos hacemos la manicura mientras le dictamos a Robert. Ángel, claro. Es una historia de amor, Ángel. Ella trabaja en una gasolinera en la carretera de Valencia. Se llama María Ángeles y se enamora del Dioni. Y mientras le echan gasolinera sin plomo, al se ativiza... Ya, es súper romántico. Luego ella se queda preñada y sus padres la echan de casa y... Sí, pero él está por ella mogollón. Y entonces se declaran en el diario de Patricia. Él le dice, Cari, que te quiero un puñado. Y entonces ella le canta... ¡Sueño contigo, que no he estado sin tu cariño, que no me habré enamorado! ¡Bravo, Patricia! ¡Qué color tienes en la voz, eh! Bueno, negro, como el de Whitney Houston. Con mi chorro de voz y tus contactos en la música arrasamos, Pilar. Nos van a dar un toni a cada una. Sí, un toni a Nispe. Bueno, mira, que de momento lo que podemos ir haciendo es ver mi reportaje y luego aprendemos algo.